¿Qué es lo que hiciste? 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 Este es Chrome RGB ¿Por qué Razer? ¿Por qué puede? ¿Por qué es RGB siempre? Todos tienen RGB en la Razer Vamos a abrirlo La Razer debería dar un poco más pequeño Y para muchos que no me molestan O sea, es más grande o más grande O sea, para muchos que son aristeros Es muy importante Porque esto molestan y aristeros O sea, es muy importante Todo esto La estructura clasica No hay nada más Y porque a mí me gustan estas Entonces, la primera vez El de la Razer Esto es aquí For gamers by gamers No lo voy a leer Pero no lo voy a leer Tenemos el poncho Pero antes de ir a la poncho Tenemos un sticker ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Razer es USB ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Razer es USB ¿Por qué? 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 yufa en los nines en el poniente aquí está aquí que veamos aquí está aquí está para poder no me distrae con el plástico está aquí aquí está aquí está y es muy clic escucha es muy clicky tenemos las clasicas ok, las dos pílicas y tenemos que click en la rodilla aquí tenemos que click en la rodilla y tenemos que otro programa de pílico aquí, por ejemplo, por default es para que se alinear las dpi en la rodilla de aquí y por ejemplo, tenemos un optico sensor en 8.500 dpi que es este aquí y por lo que dice el Razer es alinear con el Death Hunter V1 con la primera edos de la rodilla pero en la rodilla, en la rodilla, está el mismo y en la rodilla, no hay mucha diferencia es algo diferente por lo que tenemos que usar las pílicas que son las pílicas que ponemos en la rodilla para que no se agregue en la rodilla para que no se agregue con la rodilla, no se agregue en la rodilla, no se agregue para que no se agregue en la rodilla, 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 no se agregue en la rodilla. en la rodilla, no se agregue 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 En otros casos, si se utilicen el Claw Grip, si se utiliza el Claw Grip, si se utiliza el Claw Grip, seguro que se les ayudará mucho mejor en relación con el Claw Grip. Como pueden ver aquí, el Corsair es un Corsair Mi65 Pro, y por lo tanto, el Claw Grip es el mismo. En plato es muy pequeño, por supuesto, el Death Hunter V2 Mini. Vamos a probar el Claw Grip, porque los vamos a hacer el Claw Grip. Vamos a ver. Vamos a hacer el Claw Grip para el Claw Grip. El Claw Grip para el Claw Grip es un pequeño Claw Grip. Vamos a ver el Claw Grip. Vamos a ver el Claw Grip. Me afectan la verdad. Me afectan el Claw Grip. El video es medio, es una relación con los más grandes mousepad Pero el que va a comprar el que va a comprar es un poco más pequeño Así que no lo sientes, no lo sientes para hacer todo el gráfico Como yo, lo hice, pero lo he usado, ok, ok Se vengan y estas, los témicos de los unboxers Es una buena configuración de la Razer. No hay nada más. No, no, no hay nada más. Es solo el mousepad. Es muy bien. No me parece que me necesito. Mejor. Mejor un auto. Pero todo ok. El mousepad es este. Esto es el medio, lo velo. No es muy grande, pero no es muy grande. Yo, para la verdad, lo esperaba que es muy grande. Es muy bonito. Es muy bonito, pero no es muy lento. No es muy lento, pero es muy lento. Es muy lento, pero es muy lento. Por la parte de abajo, tiene un lento. Para no se fie, porque veis. Aquí tiene un lento. Aquí tiene un lento. No hay rafes. Esto no es realmente. Pero, en la parte de abajo, tiene un mousepad. Esto no tiene rafes. ¿Qué es rafes? Rafes es rafes. Rafes es rafes es rafes. Aquí tiene un rafes. Rafes es rafes. Pero, ok. Fais un rato premium y un rato. Aquí tiene un rato. Para el rato, se vio que es rafes. Para ir para la rato, se pere saber que es rafes. Y era rato. Puedes decir que hay que rato. Tiene un rato. I dices algo más light. Tiene que tome un rato. Tienes algo más light. Tienes algo más light. Claro que debes ver. Ahora, nosotros usamos el rato. Para el rato. Pelo André. Es decir, hay un símbolo de cómo se cunió, no se cunió el ponido en el mousepad. Es muy bueno esto. Y aquí, por lo que vemos, nos dice que en el momento que tenemos problemas con el entopismo que tiene el sensor del ponido en el mousepad, nos dice que es que no hacemos el ritmo de la ponido, o que no hacemos el ponido más rápido, o que no hacemos el ponido más rápido. Y tiene la ralda y tiene que ajustar mucho más rápido si quieres hacer el ponido más rápido, Y es muy bueno, porque tiene mucho más esfuerzo y al finalizar el mousepad, para que se unenviescamos más rápido con el ponido de la ponido 2mm. Pero si no, otro mousepad tiene que no ser un racer y se puede ser calibrado, pero solo se cunió el racer, que quiere decir que no se es un racer. Y si fuera un racer, se viena el racer. Este fue el video, no tengo nada más para decirte, era muy pequeño, pero me suavemente las cosas que no me lo hicimos. Puedes ver cómo se ve este miniatura como esta miniatura, si se te vete, si se te vete el miniatura, si se te vete o no? Aprende un comento, hazle un like y nos vemos en el video y nos vemos en el video. Voy a probar un video con esta pieza. ¡Suscríbete!